Hay un programa tan lindo para hacer. Ustedes argentinos, ustedes de la patria grande, se va a sentir muy bien. Pero muy bien con lo que va a haber. Se va a sentir orgulloso. Va a sentir que se puede apostar todavía. Verá lo que es el hospital público. Verá lo que es en el mundo el hospital público. Y verá lo que es en la Argentina. Podría decirse en nuestra patria grande, pero particularmente en la Argentina. Verá lo que pasa en España con la salud pública. Y se sentirá como nunca, orgulloso de lo que ocurre en la Argentina. Verá al mundo a chinos, a americanos, españoles, con algunos pocos ejemplos de los muchos que tenemos, de cómo repercutió en el mundo el genio, el talento de médicos argentinos en un hospital público de alta complejidad. Verá esta noche como un trabajador humilde que con una pistola neumática recibió un tiro, un clavo que se le incrustó en el corazón. Igual que ocurrió, que ocurriera hace tres meses. Un clavo en el corazón. Y verá médicos argentinos gratuitamente abrir ese pecho. Romper con una sierra esos costillares, sacar el corazón, buscar el clavo, una hazaña. Cinco veces ha ocurrido en la historia del mundo, dos en la Argentina, entre enero y ahora. Se va a estremecer con esos médicos argentinos. Va a conocer un hospital de una zona donde es impensable que exista algo así. No es en Dallas, no es en Denver, no es en la orilla de París, no es en Düsseldorf. Es en Florencio Varela. Allí es el epicentro de esta historia maravillosa que hoy queremos contar para usted. Un carpintero de 19 años en Argentina tuvo una recuperación asombrosa luego de recibir un clavo disparado en su corazón. Lo enfrentamos todo como un desafío, ¿no? Porque no había ninguna experiencia en el país. Es solo el cuarto caso en el mundo. Yo jamás en mi vida había un hospital así, ni pensé que existía. No pensé en moderno, limpio, una atención espectacular, máquinas de las que busques. Realmente es de otro país, no es de acá. En Argentina es una cirugía que en privado debe tener un costo aproximado de 150.000 pesos. Y yo creo que en Estados Unidos es la misma cantidad pero en dólares. En este caso no tuvo que pagar absolutamente nada porque es el sistema público. Y ahora, con mucho todavía para compartir con este criterio, les vamos a presentar lo que sucedió en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Los médicos han conseguido extraer un clavo del corazón de un hombre. El paciente, un joven de 19 años, sufrió un accidente laboral mientras manipulaba una pistola de carpintería. What is really surprising here is that this nail went through the sternum and the sharp tip got stuck in the ventricle where it acted like a plug. This prevented blood loss that could have happened. Doctors say the patient is out of danger. Se me cruzó que por un clavo casi me costó la vida. Gracias a los doctores que trabajan muy bien acá en el hospital. Gracias al que fundó el hospital Ete porque la verdad que este hospital es un lujo. Te trata muy bien, comida, todo. A los enfermeros te tratan muy con cariño. Y Jonathan le acomodaba las tablas para que Facundo clave acá, ponerme, ¿no? Entonces Facundo le dice a Jonathan, dale, negro, apurate, vamos, estás lento. Entonces Jonathan acomodó varios pales. Y Facundo seguía clavando. Entonces le dice, ves que me apurás y vos sos el lento. Cuando Facundo, cuando Jonathan se acerca a Facundo, Facundo gira con la máquina. Y ahí le hace el tope en el pecho. Porque la máquina tiene un tope, un seguro, vamos a decir. Que si eso no hace tope, la máquina no dispara. ¿Sabía él que tenía un clavo o no? Sí. Ah. Sí sabía. Sabía. Lo que no sabía era que le había llegado al corazón. Le incrusta un clavo casi de 7, 8 centímetros en el medio del esternón, en el medio del pecho. Y bueno, rápidamente llevado ahí al hospital de Cañuelas. Desde donde se comunican con nosotros. Bueno, aceptamos el paciente. Cuando lo están trasladando, la gente que lo lleva a la ambulancia ni siquiera se conoce el hospital. No saben a dónde lo llevan. No me dan la dirección porque no la saben. Enfrentamos todo como un desafío, ¿no? Porque no había ninguna experiencia en el país. Es solo el cuarto caso en el mundo. Y de entrada me recibe el doctor Nair. Y bueno, me explica la gravedad. Me muestra la primer placa. Me muestra una segunda placa más clara. Y me muestra una tomografía, quiere decir. Y ahí me explica la gravedad de todo, del riesgo que corría Johnny. Cuando lo intervenimos, tuvimos que tener mucho cuidado por la localización del clavo. Porque estaba justo en el medio por donde tenía que pasar esa sierra para poder abrir el hueso. Salió todo demasiado, más que bien, por suerte. Estoy muy agradecido en lo que es el hospital, la parte técnica. La tensión que tuvieron con él, porque fue magnífica la que tuvieron con nosotros. La verdad que, bueno, era el primer caso, fue la primer cirugía en Argentina de este tipo. Yo jamás en mi vida vi un hospital así, ni pensé que existía. No pensé. El moderno, limpio, una tensión espectacular, máquinas de las que busques, realmente es de otro país, no es de acá. Es un hospital modelo, que nace con un sistema inédito en la Argentina, que es la tensión en red. Es un hospital solo de alta complejidad. Es impresionante, porque lo que es terapia es una tecnología terrible. Televisores, aparatos por todos lados. Es algo que tenía un simple aparatito que a él le tomaba el pulso, la presión y la temperatura cada 30 minutos. Solo automático. Es algo, pero no sé, nunca lo he visto, ni sabía que existía. Es un hospital que está muy bien pensado. Es un ejemplo de cuando está bien asignado el recurso económico. Porque no es que se hizo otro hospital, digamos, general. Para que te des una idea, en el Hospital Cruce no hay maternidad. ¿Por qué? Porque no se necesitaba maternidad en esa zona. Lo que se necesitaban eran cirugías cardiovasculares, se necesitaban trasplantes, se necesitaba neurocirugía. Hoy el hospital tiene uno de los servicios de neurocirugía más grandes del país. Me gusta, como argentino, ver que en esta instancia que estamos en el país haya médicos, porque tenemos grandes médicos. En Argentina es una cirugía que en privado debe tener un costo aproximado de 150 mil pesos, entre 120 y 150 mil pesos. Y yo creo que en Estados Unidos es la misma cantidad, pero en dólares. 150 mil dólares, 200 mil dólares. En este caso no tuvo que pagar absolutamente nada porque es el sistema público. El material tiene que ver con el anterior operado, porque de cinco casos en la historia, en el mundo, dos ocurrieron en la Argentina. Uno en enero y ahora otro la semana pasada. Convalesciente, un joven de 29 años, casado con un hijo, que también sufrió lo mismo y se le hizo la misma operación. Un poquito más difícil, porque el clavo, aunque les parezca mentira, entró solamente a 5 milímetros de una coronaria. No se puede creer. Esto es lo que hacen los médicos y con esta capacidad del hospital para responder al talento de esos médicos.